Enzo Pérez, se habla con Rodrigo Aliendo y la gente entiende que estas son las jugadas que pueden acabar el partido para Belgrano. Bueno, la pelota la tiene, Ariel Rojas, para darle el zurdo, que tenía un buen manejo, la pelota para, por lo menos cuando jugaba en River, seguramente, no se debe olvidar, ¿no? Siempre, uno, los roberos, de jugar al fútbol y de caminar no se olvida, tampoco de manejar, ni de ciertas cosas más. Va a venir, Ariel, van unas rojas, ya tenemos aproximadamente 20 minutos, viene el centro de Rojitas, la pelota hacia arriba, sigue el peligro, viene por la banda derecha atacando con Panucci, a ver si mete bien el centro con Panucci. Borja, viene a ser al tiro de esquina del segundo de la Nácter de Noche, Bruno. Exactamente, el segundo del partido, el segundo para Belgrano, curiosamente, pide desesperado la pelota con Panucci, va todo Belgrano hacia arriba. No, 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 sorprende cómo marca River, ¿eh? ¿En zona? A ver si está bien jugando. ¿Ya que es largo? ¿Qué? Bueno, rebotando un bórfano, si no tengo. O termina como tiene que cobrar una falta o algo atrás, pero se rebota un bórfano, se rebota bueno.